Domingo 26 de marzo de 2023, el equipo periodístico de Viruto Cero se trasladó al municipio de Soracachi, ubicado al noreste de la ciudad de Oruro, a 25 kilómetros por carretera asfaltada. En esta localidad se desarrolló la segunda competencia departamental de automovilismo deportivo, válida para el ranking de la presente gestión. Más de 30 pilotos fueron los protagonistas. Así se veía la plaza principal de Soracachi, donde los efectivos de la unidad operativa de tránsito también llegaron a este sector para brindar la seguridad que se requiere en este tipo de actividades. Desde muy temprano se empezó a escuchar el ruido de las máquinas, que posteriormente se concentraron en el parque cesado. La jornada dominical había amanecido con lluvia, hecho que generó algunos problemas en el circuito. El director de prueba de la Asociación Departamental de Automovilismo explicó a los pilotos que la prueba sufriría un retraso, porque las autoridades del municipio dispusieron de equipo pesado para el raspado de todo el escenario deportivo para evitar accidentes durante el desarrollo de la competencia. Posteriormente, autoridades y población en general disfrutaron del espectáculo. Los comunes de aquí de Soracachi han querido tener esta competencia en este mes de marzo, entonces nosotros estamos cumpliendo, lo que vemos es que hoy va a ser un día soleado y va a estar bien solamente el circuito un poco mojado y queremos que, bueno, un poco oree y después vamos a empezar con los max de clasificación. Luego de una hora de espera aproximadamente, los pilotos recibieron la orden para realizar un reconocimiento del circuito, pero con vehículos livianos. Y les entendido, como podrán apreciar en sus pantallas, los pilotos de las diferentes categorías ingresaron al circuito para realizar el reconocimiento respectivo. También hubo tiempo para felicitar a dos cumpleaños, Braulio Ezzera y Joaquín Lamas. Sí, gracias a Dios, hoy día cumplimos un año más de vida, gracias al Señor. La verdad, si no fuera Dios, ¿qué sería de nosotros, no? Y agradezco a Dios en esta ocasión por permitirme, bueno, disfrutar de estas aventuras que el hombre tiene. Pero muy contento de haber cumplido un año más de vida. Hoy día cumplo el 26 de marzo, cumplo un año más de vida y muy contento, Omar. Sí, ha caído justo hoy día el día de mi cumpleaños y qué mejor manera de pasándolo, ¿no? Con lo que más nos gusta en las carreras. En el sector norte de la plaza de Soracachi, se ubicó el Team Navarro. Marcando diferencia con un equipo de apoyo para un trabajo profesional. Ahí están, justamente, saludando en la previa de la competencia, todos quienes forman parte de este grupo. Inclusive llegaron con Oso y Negro, dos perros que son parte del grupo. Por su parte, el piloto William Navarro conversaba con Leonel Maita sobre la lluvia. La novedad de la lluvia, pues está dañado el circuito, estamos esperando para que se pueda arreglar. Hay dos maquinarias que están trabajando. Me parece que se va a retrasar una hora, hora y media más esta competencia. El circuito, en estas condiciones, las de ahora todavía no están para imprimir velocidad, ¿no? Es para cuidar el carro un poco. Es decir, que la lluvia de alguna forma afectó el escenario deportivo. De gran manera, porque esta mañana hemos hecho un pequeño reconocimiento y hay tramos donde existe mucho lodo y se pone el desvaladizo, ¿no? Y aprovechando la pausa en el inicio de la competencia, conversamos con varios pilotos para conocer qué piensan a propósito del año deportivo. Una carrera ya no he participado, bueno, el día de hoy sí vamos a participar. Dios lo digo. Y bueno, a ver, ojalá Dios quiera, nos vaya bien, ¿no? Este año tenemos el previsto de salir campeón departamental. Es el objetivo, ¿no?, de nosotros. Y bueno, conmigo nos hemos propuesto sí o sí salir campeón este año. Vamos a luchar por eso y, qué hacer, qué hacer, tratar de dar lo mejor de nosotros, ¿no? Pues, la verdad, en este circuito tendría una expectativa buena, ya que mi papá, la verdad, es un muy buen piloto, en mi opinión. Y bueno, esperemos que nos vaya bien, ¿no?, en este circuito. Y bueno, esperemos dar un buen espectáculo y, como dijo, este año esperemos poder salir campeones departamentales, ¿no? Hace bastante tiempo para este año cumplir las 10 carreras, ¿no?, es lo que nos hemos trazado juntamente mi persona con mis hijos que me están apoyando, ¿no? Entonces, quiero culminar con pie derecho y Dios y la Virgen Mediante nos dé un podio, ¿no? Como verás, hoy día vamos a, como se dice, estrenar nuestro nuevo bólido, ¿no?, y a ver, queremos todo lo mejor, ¿no?, como todo piloto quiere subir al podio, ¿no?, y esperemos que se nos dé la oportunidad. Pelearlo este año nuevamente en la categoría R2B, hacer un buen papel y sacar cara por Oruro, también que se viene el próximo domingo en la Nacional, y hacer un buen papel más que todo, ¿no?, y sumar puntos para la gestión 2023. Para esta competencia, también llegaron algunos pilotos del interior del país. Me ha motivado el conocer nuevas rutas, nuevas expectativas, nuevo público, nueva gente, y me dijeron que la gente de Potosí, digo, de Oruro, es muy cariñosa, entonces, por eso me animé a venir. Además, ¿hay premios especiales este año? Claro que sí, eso también es una motivación, está trabajando muy bien la directiva de, en este caso, de Oruro, y sí, es atractivo los premios, pero más que los premios es venir a divertirse, a pasarla bien. ¡Pero en acción!